Bueno, me da mucho gusto saludar al doctor Agustín Carstens, quien como usted sabe es secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, señor secretario. Oscar Mario, un gusto estar en tu programa. Gracias. Señor secretario, pues para la mayoría, usted lo ha visto en los periódicos, estoy seguro que se lo han comentado, este paquete económico presentado ayer a los diputados por usted, pues es netamente recaudatorio y dicen los expertos, no promueve la generación de riqueza y tampoco empleos. Bueno, sin lugar a dudas, lo que motivó el paquete fue precisamente recaudar más, digamos, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? La motivación que nos inspiró a presentar este paquete fue precisamente que por la coyuntura internacional, la caída en la actividad económica y por la situación en el mercado de petróleo de bajos precios y sobre todo de que perdimos 800 mil barriles diarios de petróleo, pues sí necesitamos reponer ingresos públicos, antes de haber hecho, antes obviamente con un esfuerzo de contracción de gasto de parte del gobierno federal, pero sin lugar a dudas el propósito sí es reponer ingresos que se nos han caído y se hace este ejercicio en dos vertientes, una para reponer una caída permanente en los ingresos que es lo correspondiente a la desaparición de esa plataforma de producción, ingresos que no vamos a ver de regreso y que lo responsable es reponerlos a través de reforzar los ingresos no petroleros y por otra parte, pues sí los reponer de manera transitoria aquellos que seguramente se van a reponer en la medida en que aumente la actividad económica y de ahí que en algunas de las propuestas, muy en particular de renta, tenga una temporalidad, es decir, se suba la tasa 28 a 30 por ciento de aquel 2012 y después se vuelve a bajar esa tasa, ¿no? Entonces, pues esa es la propuesta. Dentro del paquete de gasto que sin duda sigue siendo un paquete de gasto fuerte, históricamente hablando, hay muchos componentes de gasto que van a ayudar a las empresas y van a ayudar al desarrollo del país. Entonces, trató de mantener una combinación adecuada entre mantener la solvencia de las finanzas públicas y darle el mayor impulso posible a la economía. Y también quiero apuntar, Mario, que desde el 2 de septiembre el presidente anunció de que el paquete fiscal sería uno de dos pilares de una estrategia integral mediante la cual las medidas fiscales van a estar complementadas de otras acciones de gran envergadura para hacer a la economía más competitiva, reducir costos, inducir mayor actividad económica y mayor empleo. ¿A qué se refiere con eso, señor secretario? Pues a todas las reformas estructurales que vamos promoviendo y que ya se anunció desde el 2 de septiembre que se elaboró un poco más en criterios generales y que ya en próximas semanas van a estar a verse las acciones que va a llevar a cabo el gobierno, por ejemplo, para la reforma del sector telecomunicaciones, una reforma laboral, reforma en sistema financiero, banca de desarrollo, vedas regulatorias, reforma a la ley de existencia, impulso a la vivienda, al agro, al turismo. O sea, es una colección muy amplia de medidas que hemos detectado que harán que la economía mexicana tenga una mayor capacidad de crecimiento. ¿Y cuál sería su respuesta, señor secretario, para quienes piensan, bueno, es que le van a seguir cargando la mano a los que estamos cautivos? Es un, digamos, hay varios elementos que nos van a ayudar a ampliar la base. Sin lugar a dudas, el IDE, que ha sido útil para precisamente grabar a muchas personas y empresas que no pagan impuestos, al bajar el umbral de 25 mil a 15 mil pesos de depósitos al mes, a partir del cual se cobra el IDE, esto va a aumentar el número, el monto del cobro, y también la tasa se sube de 2 al 3%. Por otro lado, hay un compromiso de aumentar en el año 46 mil millones de pesos la recaudación por mejor administración tributaria, lo que precisamente implica ampliar la base y sobre todo asegurar que aquellos que están en condiciones iguales paguen lo mismo. Irnos contra los evasores y aquellos a través de planeación fiscal eluden el pago de los impuestos. Para eso estamos pidiendo también a la Cámara, al Legislativo, que nos den más facultades a través de algunas notificaciones en el Código Fiscal. Y por último, la contribución al combate a la pobreza, al tener un abaste muy amplia, va a ser vigente que de otra manera no pague impuestos, solo pague por esta vía. Señor Secretario, algunos expertos dicen, bueno, el boquete es de 300 mil millones de pesos, ¿no? Sí. Estamos hablando de eso. Bueno, hay quienes dicen que si se termina con los regímenes especiales, es exactamente el 3% del PIB que se podría recaudar. ¿Se tiene contemplado terminar con los regímenes especiales, señor Secretario? Primero hay que prestar qué tiene la gente por regímenes especiales. Los que están exentos de importancia. Sí, pero lo que pasa es que hay otras gentes que proponen eso, ya cuando se enfrentan con la realidad, no están dispuestos a apoyar, ¿no? Por ejemplo, la parte más importante que genera un subsidio oficial es el crédito al salario. Es decir, es lo que hace que gente que gane menos de 5 salarios mínimos no pague ISR, ¿no? Entonces, este, le preguntas a un diputado o senador que esté proponiendo esto, ¿estás dispuesto a hacer eso? Y te dicen que no. Ya no hay tantos regímenes especiales aplicables a sectores específicos que estén generando un costo fiscal. La otra parte muy importante que genera, que es un régimen especial, es precisamente todo lo que se deja de grabar por no tener una tasa del IVA de 15% homogénea a todos los bienes y servicios. Ahora, también cuando uno pregunta, ¿están dispuestos a aceptar este tipo de propuesta? Pues la respuesta es no. Entonces, el tema de los regímenes especiales, pues, está haciendo un fetido, se está haciendo de él una posibilidad que ya cuando uno la ve en detalle, pues, este, parece ser muy difícil atacarlos, y sobre todo de una manera drástica, como tú dices, cerrar el hoyo por esa vía, ¿no? Y es lo mismo que pasó entonces, señor secretario, con lo del YETU, ¿no? Los legisladores.